Se está en modo foto Rose, la hija de Ethan, ha sido secuestrada Su búsqueda la lleva a una extraña aldea Tras merodear sin rumbo durante un tiempo Se encuentra con una anciana Ok, amigo, ok Vale, ¿cómo se escucha? No ve para nada Hombre, alguien será, ¿no? Si no, no sería padre Espere, habla de Rose, está aquí Rose, Rose Está en peligro Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea Sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio Ya vienen No Espere ¿Y Rose? ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana Pronto volverán Rose, ¿está aquí? Ah, ¿ya puedo moverme? Uy, qué movimiento más... Uy, es verdad que estoy muy consórtico Qué movimiento más raro, tío Vale, pues... Tenemos a esa señora Para nada Rara, ¿eh? Pero para nada, ¿eh? O sea, con unas calaveras Y colgadas de unas cositas Y todas esas vainas Eh... Pues estamos aquí O sea, me dicen Retonen las campanas No tengo un cagado Pero esto, son 30 minutos O sea, que tengo que empezar a darme prisa Bueno, parece un poco feo, ¿no? Que no pueda, literalmente Ir tranquilamente, ¿sabes? A mi bola Porque prácticamente Como que me Me obliga a ir rápido Necesito algún tipo de objeto No me digas cuáles Por supuesto Tenemos... Ah, mira, puedo correr Vale, chatarra Ok Es de menos objetos Que puedas crear Ah, sí, tengo una pistola Pero, ¿quién cojones soy? Vale, tengo aquí la munición El menú Más o menos como el de siempre La verdad, tampoco han experimentado Mucho con eso Está bastante bien, también te digo Vale, sí Puedo correr y todas esas vainas Mapa Vale Estamos en el cementerio También tengo una cosa Esto que es el principio del juego en sí O no nos dicen cuándo es Me imagino que sí, ¿no? Vale El cementerio Plaza de la doncella Vale Interactuar Ah, selecciona objetos claves Estupendo No tengo ninguno Segundo que lleva el castillo Pues sí También te da cuenta, ¿no? Ah, se ha abierto solo Esto se ve muy guapo, ¿eh? El HUD Es totalmente Es limpio Upa Bueno Vale Esto me imagino que se pondrá Es un rosetón, ¿no? Relive de la doncella Veros estos claves En el listo En el inventario Aquí, vale Uy, que mira El menú de Qué bueno El menú de creación Tú ya no es como antes Que lo tienes aquí No, no Ahora tienes que crearlos En este apartado, ¿sabes? Objetos clave Un relieve con la imagen Con una hermosa oncecha Tesoros Vale, son solamente Cuatro apartados Si aún no hemos visto Eh, ver objetos clave En el inventario Cuando el desastre Se cierne sobre la aldea O se cierna sobre la aldea Buscad los relieves Uno está a cargo De la iglesia El otro lo tiene Luisa Lonescu ¿Quién cojones es Luisa Lonescu? Preguntaréis No estoy asustado, eh Para nada No pasa nada, tío Vale, pues ya podemos Entrar por aquí Vamos a ver si podemos Explorar algo Se ve bien, ¿verdad, gente? Vale, aquí no puedo entrar De hecho El tema de abrir Si os dais cuenta, mira Es bastante rarillo Vale, aquí necesitamos una El tema de las puertas es raro Porque tú te acercas Y se pueden abrir Como que te ¿Sabes? Como que te empuja Hacia ellas, ¿sabes? Pero si no te puede O sea, si no puedes abrirlas Se acerra esto No me lo creo, ¿no? Si no puedes abrirla Como que se queda Estático igual que antes La verdad Vale, ponemos este para aquí Bueno, pues lo ponemos En este, la verdad Ah, vale, vale Ahí, ahora sí Ahí estamos Vale, ahí Vale, ahora sí Vale Ok, necesitamos el otro Que está a cargo Según ha dicho De Roza Melano O algo así ¿No? Era Vamos a ir a para la señora Que me imagino que estará por allí Uy, la sensibilidad es un poco Bueno La hemos quedado Estaba por defecto Hemos quedado así, ¿vale? Al igual que todas Todas las cositas Eh, que venía castillo No sé qué, ¿no? Foro de ceremonias Y castillo Dimitrescu Dimitrescu Perdón, tenemos 20 balas En total Está cerrado por dentro De hecho, como Joder, se hace raro Cuando te acercas a las puertas, ¿eh? Porque es como Si te ha cerrado Como que te quedas pegado, ¿sabes? Vale, por aquí Está la señora esta Sí Por aquí no podemos ir Por aquí tampoco Pero bueno, te digo Que si nos dan balas Es porque podemos O sea, vamos a tener que disparar Vaya, los movimientos Esto así Gira tan lento, tío Me dan un poco Ah, espérate De hecho, este Este de aquí Es la imagen de la puerta Cerrado por dentro Trato de cerrar por dentro, tú Aquí no puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacerlo mucho más Vale Pues aquí necesitamos algo, ¿no? Según parece Aquí Ah, amigo Que hay una puerta Aquí no he visto esta puerta Ah, pues no se abre esta puerta Perfecto Vale Ah Me agacho este botón ¿Dónde tenemos que ir? Cerrado 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 Tenemos que Pero a la iglesia ya hemos entrado, ¿no? Puerta exterior Ah, pues no Si hemos ido por aquí Ah, ¿y si está la puerta? Sí, pero no puedo abrir nada más Ah, si me pone este Llave con insignia Amigo A ver Que la hemos liado, tú Que sí que hay que entrar por aquí Qué movimiento más raro, tío Amigo Vale Tenemos que Bueno, tenemos de hecho Una aquí Ah, ese no podemos entrar Que ya hemos entrado antes Pero por aquí no hemos ido Es por aquí Un espantapájaro Hostias Apuntar Ah, pero apunta sin Apunta en primera persona Wow Pues el primer enemigo Está aquí Tengo unas de ver Te digo, como no he visto En absolutamente nada El juego Tema real y tal Tengo unas de ver Cómo son los zombies, tío Pero no me gusta mucho El tema de estar apuntado así ¿Habrá ayuda de tiro? Pues esperemos que sí Porque no voy a dar ni una bala Estoy cagado, eh ¿Cómo se hace? Vale, romper Vale, pólvora Puedes romper algunos sujetos Muchas gracias Bueno, mable, caballero Vale, me imagino que aquí No saldrá nadie, ¿no? ¡Ah! Ayuda, le tiro a mi huevo Ah, que son como hombres lobos ¿O qué es esto? ¡Hostias! ¡Qué botón! Son como hombres lobos Zombies ¿Raro, verdad? Tío, esto es raro, eh Chucho No te escucho Diez balas ahí para nada, tú Esto Me cago en tú Chucho Te mato Ay, ¿qué es esto? Apartar al enemigo Dos balas, tú Dos balas para... Espérate, espérate Inventario Vale, hay pausa aquí A ver, ¿puedo crear aquí cositas? Puedo crear dos mierdas, ¿no? Según veo No tengo nada Vale, he parado dos mierdas Toma Pero no... Es que no puedo pegar, ¿no? No puedo pegar, ¿no? No puedo pegar ¿Me puedo ir de aquí? Sí, pero con la calma, ¿no? Según veo ¡Mierda! ¡Ah! Joder, para buenas horas No podía haber avisado antes, ¿no? ¡Eh, tú! Cierra la puerta Por favor ¿Qué haces aquí? Pero son como hombres lobos, ¿no? O sea, cuchillo Pero no me dejas jugar el cuchillo Uy, mira, está el mando verde Que chaval, que bonito ¡Ojo! No nos hagas nada Vale Tranquilos No voy a haceros daño Solo me alegra ver a gente normal ¿Habéis visto a más supervivientes? No Están en casa de Luisa No responde Y la puerta está cerrada Porque no tengo equipado Puede ser Es un forastero Debemos salir de aquí ¿Tu padre puede andar? No Un monstruo le atacó Bueno Se está desangrando Debemos ir a casa de Luisa Silencio Veré cómo entrar Quedaos aquí No hagáis ruido No os mováis hasta que abra la puerta Vale, me he dicho que tengo que equipar Ah, está equipado Está este equipado ¿Cómo se ha atacado? Amigo, tienes razón, la verdad Sí que estaba equipado Pero bueno Hace tiempo que no es esto Vale Hola, amigos No preocuparse, ¿vale? Sí, sí A ver Bueno, si ponen ajos Es porque son vampiros Pero son muchos vampiros No tiene pinta, la verdad Eh Aquí tiene que haber cositas Para mí Munición de pistola Menos mal Porque he gastado ahí Un montonazo de balas Sin saber que he pegado sobre el cuchillo Claro, como he dicho antes Que puedes romper objetos con la X Me imaginaba que eran todos así, ¿sabes? Necesitas algún tipo de objeto Pues no sé yo De momento, poca leche Vale, nos han dado ya la munición Ahora podemos salir, me imagino, ¿no? A ver Me dice para que las misiones Busque refugio en la casa Abre la puerta del castillo Claro, pero, pero Pero para eso Tendré que hacer algo primero, ¿no? Mira, mira, mira Mira, mira ¡Ale, pero si es un montón! Pues si son un tonazo de cosas ¿Qué tiene que hacer? Me he despistado, tú A ver ¡Señora! Un segundillo No tiene usted nada por aquí No para darme, ¿no? No Bueno, señora Voy yo a que le haga, tía A ver el mapa Si me dice que hay algo por aquí No hay una mierda por aquí No hay mucho más Está todo alambrado Me gusta ver un poco Detalles por encima, ¿vale? Déjame ver esto Un poco extraño, te metigo Esta puerta Vale Esto me gusta Para hacerme ¡Uy! Un cagadero, tú Mira, estamos aquí dentro Vale, pues lo he dicho Vamos a ir más rápido entonces Ojitos clave Ah, esto es para ponerlo, ¿no? Veo uno de los relieves Podría abrir esto quitando ¿Qué ha dicho? Uno de los tornillos Necesitaremos un destornillador O pegarle una patada a esto, ¿no? Pero claro, aquí la gente No pega patadas a las cosas Son muy respetuosos todos Tengo que ayudar A entrar a esos dos ¿Ves cómo yo los ayudo? Ah, bueno, claro Tengo que abrir desde dentro Sí, tipo ya Bueno, aquí también Mira aquí, Matusalén Eustaquio Vamos, ahora ¡Deprisa! ¡Deprisa! Echa a cenar, ¿eh? Que presidiazo de prrrraín ahí Welcome, welcome Se va a escuchar más bajito De lo normal, pero bueno De nada Cerrarán la puerta, ¿no? Vale, sí Muchas gracias Nadie Por supuesto ¿Eh? ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero... Nadie Ven Y sí, me recuerda mucho al... ¿Cuál fue el Resident Evil que se hizo en España? Que era en plan Detrás de ti, imbécil ¿Hola? Sí, llama tú No vayas a que él no sepa llamar con la mano A ti no te conocen ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! Morir es vivir Me encantaba ese bobo Está guapo, ¿eh? No me acuerdo El 4 fue ¡Te oirán los monstruos! ¡Julian, cálmate! ¿Quién es? ¡Un amigo! ¡El tijito del barrio! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! ¡No, olerán la sangre y nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! ¡No es mi problema! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo! ¡Uf! ¡Esta gente son nuestros amigos! ¡Venga, entrad! ¡Venid! ¡Por aquí! ¡Te mato! ¡Pum! ¡Tú no eres del pueblo! No No Soy Idan Julian, por favor, haz algo útil y vigila ¿A qué esperas? ¡Vamos, esclavo! Muchas gracias a MiniDog Gracias por cierto Por eso es pedazo de dos mesardos Gracias por las felicitaciones ¡Venid, venid! ¡Yo también! ¡Uy! ¡Entra Izan! ¡Entra Izan! ¡Ok! Pero sí, me recuerda mucho a eso Una villa de... Vamos, de pueblo ¡Vaya! Sí, son hombres lobos, ¿verdad? O sea, ¿me podéis confirmar si son hombres lobos de verdad? ¿O simplemente son peludos porque tal? Pasar página Pues súper bonito, ¿no? Sí, es muy bonito Sí Vemos un montón de preciosidades aquí Unas muy buenas fotos Sí, esos son hombres lobos ¿Qué van a meter? ¿Hombres lobos entonces? Es que te digo, no me queréis ponerle de nada, ¿eh? Pero de nada Por aquí Muchas gracias Estaba aquí observando esta pecesilla Claro, en la imagen así inicial Veía como un hombre que... Me he convertido en un lobo Pero digo, no sé, ¿sabes? Es como Underworld Vampiros y lobos Bueno, vampiros y hombres y lobos Pero claro Las fombinas eran vampiros como tal Bueno Ayudó a Leonardo y a Elena No necesitábamos ayuda Por favor, Izan Siéntate ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Y te metas así, cabezón Un pobre Inválido Una estúpida Llorona De mierda Éxale Y tú Dejando entrar a un herido Y a un forastero Como si nada Y esperas que sigamos a salvo ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera Es carne picada Y mañana Salud Con el mosto Mañana estaremos muertos Como su puto marido Está más pieso Deja de llorar, Roxana Ya está bien ¿Qué? Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo ¡Ah! ¡Qué mierda! ¿Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera, Luisa Y tu marido Le han No No Sigue ahí fuera En algún sitio Se le han comido Gusano Fue a por ayuda Sí, sí Eso Eso es Fue a buscar ayuda Uy, me huele un poco raro Eso ahí Un poco ahí Como intentando escucharlo Sí, fui un poco para ayuda Sí Ven Acercaos Está muy tieso el del sillón Pero muy tieso Tío Vamos la manita Una cosa Si Sino la ha mortido Un hombre lobo ¿No se va a convertir o qué? Dioses Oíd nuestra voz Juntos como uno En remercial Os invocamos En la hostilidad Que mal rollo, ¿no? Para entregarnos A nuestro serrino La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos La luz de la luna En la vida Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda Bien El pey ya está listo ¿Me ayudas, Elena, por favor? Esa oración La oí antes Una anciana en el cementerio La vieja bruja ¿Qué es eso, verdad, gente? Más loca que un cencerro Pero hay sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros Buah, se vale a machetazo, tú ¿Qué coño le estás haciendo? ¿Leonardo, qué ocurre? ¿Estás bien? No ¿Qué coño le estás haciendo? ¡Qué coño le estás haciendo! ¡Elena, atrás! ¡Qué coño! ¡No, déjame! ¡Ahhh! ¡Fuera! ¡Ahhh! ¡No! ¡Lllll! ¡Lllll! ¡Llll! ¡Ay, vaya! Me cago con Dios, tío Me pensaba tener que ir Me mata, ¿eh? ¡Ay, era esto! ¡Vale, vale! Se está en modo foto Detrás de ti, idiota Mi futura mujer ¡Ojo! Toma, en la boca Elena, Elena, no No puedes hacer nada ¡Padre! ¡Pado se viene abajo! No podías saber Ya no era él ¡Déjame! No, nos vamos de aquí Juntos Ah, vale Yo ahí esperando a verme, Gerardo Escapa de la casa Me pone por aquí Pues la verdad es que estoy mejor aquí dentro que fuera, la verdad Porque fuera hace frío Hay hombres lobos Unas cosas que también serán Me imagino que zombies Pero entonces Es una continuación del 7 Joder, por si tiene no lo jugado A ver, sí que es cierto que lo he visto Vale Pero... Pero claro, no lo he jugado y tal Seguramente me lo pase, ¿eh? De hecho Que dice una anécdota bastante curiosa Bastante graciosa No es nada gracioso, en verdad Me compré el Resident Evil 7 para jugarlo, ¿vale? Me lo compré en físico para Play 4 Y cuando quise jugarlo Haber perdido el disco Bueno, el disco de la carcasa O sea, perdí el juego Lo compré Me gasté dinero para nada Porque se perdió Es super gracioso, la verdad Pero tal cual, ¿eh? Me lo compré en físico En un momento Yo qué sé Necesitaba 6 juegos para el canal 2 Y tal Me compré el juego en game Creo que fue Y... No sé qué hice con el puto juego No sé si lo perdí o qué mierda pasó Un dinerito ¿Esto qué es? Coge el destornillador del llavero Si lo necesitas Esa base ¿Dónde están aquí los llaveros? ¡Ujú! Munición de escopeta Para cuando tengas escopeta A tope Tiene lógica Vale, el destornillador del llavero Menos que estará por aquí el llavero, ¿no? O la gente pone el llavero en la cocina Yo por lo menos no, ¿eh? Lo metigo Yo es que lo pondría al lado de una mesa O sea, al lado de una puerta, ¿no? ¿Hay mapa aquí? Sí que mapa ¿Sabes? Y sí, gente He perdido el juego, tío Tío, el... Debería subir la sensibilidad Pero bueno Como va a ser una demo bastante cortita Y me imagino que si le doy al start O sea, al pause Vas a ir contando Yo te lo sigo Todas las cositas que hay, tú Pues no lo voy a hacer ahora, la verdad No sé que para verlo, tú Ah, vale Que el llavero lo pone en una... Esto guardado Vale, hombre Llave de la camioneta Sí, súper bonita, la verdad Vale, muy bonita Sí, sí, preciosa Que sí, que me ha querido que haga ya Ah, que puedo abrir eso Bueno, se me ha dicho que había un... Un destornillador ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Vale ¿Qué cojones pone las cosas en los cajones, tío? ¡Mujer! ¡Vámonos! Vale, pues un destornillador Bienvenido, tío Estamos en el puente ¿Qué piensas hacer? Puedo irnos de aquí Vente Amiga ¿De frente vamos a ir? Por supuesto ¡Agárrese! Poco burro, ¿no? ¿Qué coño es eso? Estoy bien Déjame salir El fuego No hay tiempo Tenemos que subir ¿Qué es lo que pretendía hacer? ¡Rápido! Me he quedado un poco rayado, ¿no? Claro que se vio que quería atravesar esta pared, tío Bueno, irías de Ethan Y no le pires el humo Lo sé Gracias, Ethan De verdad Espero que tu familia esté bien Yo también Cuando salgas de aquí las conocerás Vamos Aguantará Ah, pues esta no es mi esposa Es que he visto un pequeño spoiler en un vídeo de alguien Y sé lo que pasa aquí Ahí Esa es la salida Gracias a Dios ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos No podremos con ellos Son demasiados No digas eso Te pondré a salvo Mientras busco a mi hija Creo que está en ese castillo No Aquí no hay nada más que sangre y muerte Y no quiero esperar solo mientras... De fondo dice a mi izquierda Está pesado el padre Elena, no Ya no es él Créeme Elena Me está llamando Padre Espera, es peligroso Esa culpa ya está muerta No, no le han avisado Ven 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 Salva a tu hija Es que bien justo esto Le di para adelante A ver si estaba en español y tal Digo, oh, pero sí que estaba A ninguno No va a salvar a ninguno Iza Con esas ideas de camionero Lo dudo, también te digo ¿Ya me vas a dejar jugar? Gracias Vale, vaya idea de camionero Tú, o sea, eso de la... En plan, a ver Antonio O sea, ¿no crees que es más fácil sacar la camioneta Por donde ha entrado? No Vamos a hacernos un camino nuevo, ¿vale? A base de romper dos paredes ¿Esto que ahora os esis crío o qué? Magnificante estructura Dios ¿En serio? ¿Y no ha pasado nada? Tío, está bastante altillo, ¿eh? No sé Ha ido muy superhéroe, ¿no? Bueno, esta hubiera estado muy bien Que se hubiera podido abrir desde dentro Para el cul Ah, bueno, claro Ya puede abrir esto Ya podemos abrir esto, mijo No puede haberle pegado el tío Un puño, ¿sabes? A esto que es de madera Me lo cargo yo de ahí, vamos No, más a ese tucao Relieve el demoní Vale, pues tenemos que ir ahora Se puede entrar por aquí O sea, no ¡Ju! ¡Harto, guarda civil! ¿Qué tienes? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿Qué ha sido eso? ¿Esa era la trochimoche esa gigante? Bueno, vamos por el caminito, ¿no? Tengo pistola No me he caído, estoy por colgado ¿Cuánto quedaremos? ¡Cuatro minutos solo! Fíjate Madre mía, vamos Tío, se pasa súper rápido A ver si puedo ir todo rápido O sea, tío Se me ha pasado volando, ¿eh? Media hora aquí y de nada Por eso no podía cambiar las opciones ¿Eso qué es? ¡Ah, la vieja! La vieja piruja esta No me deja apuntar Un poco casi que está dentro de tu tío Bueno, todo bien, ¿no? ¿Sí? Vale, pues... Aparte, he dibujado algo en el suelo, ¿vale? Eso creo Un ocho O un infinito No, no es un ocho Es un... No sé, es como un escorpión O algo raro Vale, a ver si podemos entrar aquí arriba Pero no creo que me dé tiempo, la verdad Vale, era justo por aquí Ponemos aquí el rosetón este Entra, actúa, entra, actúa Tío, se pasa volando, ¿eh? Justo Ahí estamos No, no, los cuatro minutos A rustu A tope Me imagino que sea todo cinemática O sea, de aquí lo que... Tal Para que no podemos pasar mucho más Yo creo, ¿sabes? No sé qué día sale, la verdad Solo sangre y muerte ¿Dónde está situado el juego? O sea, ¿dónde está ubicado, tío? Porque esa... Ves, solo deja hasta aquí De hecho O sea, es hasta aquí ¿Dónde está ubicado el juego? O sea, España no es ni para Somo Tiene más pinta de ser... En Rumanía Bulgaria, Bulgaria y etcétera ¿Sabes? ¿Sabes el 7 de mayo? Pues bien, bastante guay Ya sabéis que soy bastante fan Del tema de los Resident Evil Así que bastante guay, sinceramente Muy chulo No sé si esto... Vale, esto es un pequeño trailer, ¿no? La luz de medianoche Se brea a las negras Se alza Y esperamos la luz del alba Siempre lo hombre da, tío ¿En Alaska? Ah, es de Rumanía Joder, vamos ¿De Rumanía o de Alaska? Mal lado, ¿sabes? ¡Ay, qué hearty! Dice un Resident Evil 4 Para recordar los buenos tiempos ¿Sabes qué pasa, gente? Me gusta que hagan estas cositas tal y cual Pero... Me encantaba la esencia de Resident Evil en sí, tío El tema de Raccoon City Umbrella ¿Sabes? Zombies normales ¿Sabes? Esto es como muy flipadilla Pero bueno Bueno, que si hombre es lobo Que si no sé qué ¿Sabes? ¿Que esto es guapo? Sí, pero me gusta más la esencia base ¿Sabes? Madre Miranda es la alta, ¿verdad? Intuyó Todo lo que te han quitado Entrago a por el juego Pero perdí la esencia Al menos la que yo recuerdo No, no, no Podemos cerrarlo con esto Tengo un máquina, tío ¿Eh? Trabesando a Jarder, tío Licans Licans Los licántropos Son los hombres lobo ¿No? No hay seguro Lobo del rifle, ¿no? Muy flipado todo, ¿no? No, déjame ir Chris ¿Qué diablos? ¿Por qué? Ethan Winters Ethan Winters Mr. Winters Ethan Winters Poor Ethan Poor Ethan 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 Winters Resident Evil Village O Bylatch Si, ya Ahora es Capitán Price, ¿se imagina? Esto hace referencia al 7 El cual me tengo que pasar Oh, mamá ¿Qué diablos? 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 ¡Gracias!